La tensión entre Anaí y Cristian Chávez, ex compañeros de RBD, ha aumentado debido a las recientes acusaciones de desfalco a la banda. Estas acusaciones que involucran al esposo de Anaí, Manuel Velasco, han provocado una fuerte reacción por parte de la cantante. Cristian Chávez, al calificar las acusaciones como chismes, ha generado la indignación de Anaí, quien considera que sus declaraciones minimizan la gravedad de esta situación. La falta de apoyo de Chávez y su aparente desinterés en abordar seriamente el tema han puesto en tela de juicio la amistad entre ambos. La respuesta contundente de Anaí en redes sociales refleja su frustración y preocupación ante las acusaciones, así como su decepción por la actitud de su ex compañero. La situación ha llevado a cuestionar el futuro de su amistad y la relación entre los integrantes de RBD en medio de esta controversia. Es importante destacar que hasta el momento las acusaciones de Desfalco siguen siendo objeto de investigación y no se ha llegado a ninguna conclusión definitiva. Sin embargo, el impacto en las relaciones personales entre los miembros de la banda es evidente y solo el tiempo dirá cómo se resolverá esta situación y qué implicaciones tendrá para su amistad y su legado como un grupo musical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!